He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y da sentido toda mi vida con tu querer No me he sabido, no me he sabido No me he sabido, no me he sabido, señorita No me he sabido, no me he sabido No me he sabido, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mucho bajo de tu nguero Sangrina, señorita Chao, te quedo, paladín, el baile Tú ni yo, me llené, me llené, me llené Po, 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 ah, oh, 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 oh Po, 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 ah, oh, 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 oh